Hola que tal amigos de Rayoteca, tenemos una entrevista para todos ustedes porque este fin de semana va a haber actividades en el municipio de Tecamachalco y es importante que ustedes se sumen a todo esto que se va a realizar y le agradezco mucho a la titular de esta asociación que ya se volvió famosa en Tecamachalco Ángeles con cola y que siempre cuando pasa alguna actividad algún lamentable accidente con las mascotas, con los perritos, con los gatos pues ahí están luego luego etiquetando en las redes sociales y me imagino que hasta llamándole por teléfono para que los vayan a rescatar muchísimas gracias por estar con nosotros en Rayoteca Hola buenas tardes, pues es un gusto estar con ustedes pues si, ya me conocen un poquito, soy Kukis, colaboradora de Ángeles con cola y si, nos llaman por teléfono, nos van a traer de todas las formas para tratar de apoyar a los peluditos aquí si aclaro, somos personas que ayudamos a peluditos de la calle no de tu casa, no los de los vecinos eso sí que quede bien claro porque como que ya nos están llamando para ven por mis perros, te regalo mis perros, te adoptan mis perros no, es para perritos de la calle porque pues si no, no vamos a poder continuar con esta bonita labor claro, y tiene un evento que van a estar realizando este fin de semana en Tecamachalco y me gustaría que platicaras sobre esto, este desfile esperamos que vayan muchas mascotas y personas también disfrazadas este, mire, es el sábado, el sábado 29 a las 4 de la tarde estamos citándolos en la calle 5 Oriente número 3, centro Tecamachalco casi frente a Zapaterías Paca, más o menos para que nos ubiquemos de ahí vamos a salir, el recorrido va a dar vuelta por la presidencia baja en la 2 Sur, regresa por la 7 y entramos nuevamente al domicilio que es la 5 Oriente, es donde se hacen las esterilizaciones este, es un pequeño recorrido porque es nuestro primer desfile solos es nuestro primer año, vamos a ver, ojalá nos funcione es como para ir, este, sacando perritos para demostrar los perritos que tenemos en adopción y también para, pues ahora sí que llamar un poquito la atención de niños y adultos que los perritos son eso, son de la familia, pueden salir con nosotros y estarlos, ahora sí que disfrazando el día ese vamos a llevar de nuestro refugio puro Spilbul que son los perritos que ahorita tenemos más marginados que son los que supuestamente son agresivos entonces vamos a tratar de llevar ese tipo de perritos para que también ustedes y todas las personas vean que pues nomás es cosa de tratarlos con respeto y con bastante amor ojalá, ojalá nos acompañen, pueden ir disfrazados o sin disfraz la idea es que pues lleguemos muchos, ¿no? tenemos ya todo, todo lo de la rifa es patrocinado por pequeñas personas de aquí de Tecamachalco que son los que nos dan los donativos o les regalan las cosas tenemos 7 esterilizaciones, tenemos una mesa, tenemos mesitas, tenemos botellas una bicicleta, perfume, ropa, zapatos, de todo un poquito entonces todo, todo se va a la rifa son 17 premios, el boleto cuesta 30 pesos y vamos a ir sacando así ahora sí que un boletito por premio los que no salgan se vuelven a meter a la tómbola para que tengan nuevamente la oportunidad de ganar eso es respecto a la rifa después del desfile se hará la rifa en vivo que eso es lo importante y la finalidad de esta rifa pues es seguir reuniendo fondos fondos en la rifa pasada reunimos fondos y fueron 68 esterilizaciones de las cuales 34 pagó Ángeles con cola ¿por qué 68? porque hicimos la dinámica del 2x1 para así poder llamar a más perritos entonces se hizo un total de 68 perritos pero 34 pagó Ángeles con cola ahorita nuestra meta serían 50 ojalá, ojalá se den pero pues por los que sean, vamos oiga, y si estamos interesados ¿cómo podemos contactarla para la venta de los boletos? y obviamente para contribuir en esta actividad que van a realizar el sábado este, mire, el día de mañana en la calle 5 Oriente vamos a estar vendiendo a partir de las 4 de la tarde el que guste asistir o si gusta por WhatsApp este, es al 249-119-0422 y por transferencia yo les envío el boletito y todo o sería a partir de mañana o un poquito antes del desfile que sería de 3 a 4 de la tarde claro, o sea, todavía antes de que se lleve la rifa antes de que la hagan todavía pueden comprar su boleto y lo importante hay que recalcar lo que es a final de cuentas con una buena causa este tema de las esterilizaciones que es muy importante para seguir evitando la promiscuidad de las mascotas y sobre todo de los animalitos callejeros sí, sí, es que sí es en esto yo tengo aproximadamente 4 años que andamos en esto y no había yo visto la gravedad que es, de verdad es algo fuera de serie fuera de control el tanto perrito y algo que me llama la atención y de verdad me causa mucha pena que teniendo aquí la escuela veterinaria tengamos este problema aquí de verdad es algo muy muy fuerte entonces a mí que me ha tocado salir a la villa a San Juan a Santa Rosa a muchísimos lados o sea, por calle vamos hablando de entre 5 y 10 perros callejeros es bastante lamentable claro y también es importante señalar que ustedes de manera semanal ya vienen realizando este tipo de las esterilizaciones este ahora sí que agregando un poquito todo lo que hacemos se dio lo de las esterilizaciones este tenemos médicos certificados médicos de bastante bastante trayectoria en esto entonces este estamos haciendo cada 8 días nuestras esterilizaciones también ya se está agregando visitar varias comunidades ¿no? todos bueno algunos presidentes nos hacen el favor de llamarnos o nosotros vamos a buscarlos este entramos con el mismo costo de 350 pesos y vamos hasta sus comunidades ojalá todos los presidentes cercanos de Tecamachalco se animen y pues es algo para para bien de su comunidad claro y también es importante señalar que el costo nada más de manera simbólica porque una esterilización con un médico veterinario particular es mucho más elevada sí, sí, sí es una clínica respetamos su trabajo respetamos su espacio lo hacen en una clínica y por eso el costo se eleva entre 700 y 1800 o sea depende la raza el tamaño y nosotros gatos perros perras todos tamaños todos colores todas las razas en 350 pesos no importa en el lugar es 350 que pues sí es lo que se lleva para el material que pues afortunadamente tenemos que gastar nosotros ya no podemos cubrir esas esterilizaciones porque como todos saben tenemos un refugio entonces pues esa alimentación botas cloro trabajadores ya no podríamos con más entonces lo sumamos a esterilizaciones bajas oye y aprovechando si dan perritos en adopción sí tenemos muchísimos muchísimos los subimos a la página nosotros subimos a la página los perritos que están en adopción o las personas que desean un perrito nos contactan y les damos fotografías buscamos qué características necesitan qué quieren y lo que se necesita es la copia de su credencial y verificar el espacio que sea seguro para el peludito yo no quiero una casa grande con jardines no 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 que sea seguro un lugar cerrado y seguro porque pues lamentablemente y me da pena decirles pero muchas veces me dicen es que quiero un perro pero lo voy a tener afuera no no o sea es lo que queremos evitar que vuelva a la calle ese perrito oiga y aprovechando esto que nos comenta de la recolección y de la adopción de perritos me imagino que tienen de diferentes hasta de raza me imagino que deben de tener sí tenemos de todos tenemos de raza tenemos este mestizos de todos los colores todos los tamaños este sí tenemos no puedo decir número por seguridad pero tenemos bastantes perritos tenemos perritos ancianos que también pueden adoptar nosotros les estamos dando una calidad de vida casas térmicas en la página saco pequeños videos de cómo viven nuestros perritos no tenemos perritos amarrados no tenemos perritos enjaulados vamos buscando con el paso de los días de las semanas el acomodarlos en cada espacio tenemos siete diferentes espacios vamos a decir áreas que es maternidad perritos viejos perritos jóvenes perritos en adopción todo perrito se da esterilizado vacunado y bañado ahora sí que ya ya como para ya listo listo para usarse dirían por ahí ya perfecto pues ahí está y lo importante de todo esto es la actividad que van a estar ustedes a estar realizando que vienen haciendo ya con este trabajo que nos hablan y sobre todo el evento del próximo sábado 29 de octubre para que participe en la comunidad de Tecamachalco se sume a esta actividad hemos notado que cuando participan en los desfiles se llevan los aplausos de la gente y yo creo que es una buena alternativa para que también se sumen a esta actividad si es la primera vez que vamos a estar solos este siempre nos han hecho favor en municipio algún en algún diferentes pero hemos estado participando en los desfiles y pues si llaman la atención mucho los perritos es nuestra primera vez solos y pues vamos vamos a ver que pasa nos animamos porque tenemos muchos perritos de verdad que tenemos que mover esos perritos darlos en adopción para que así podamos seguir ayudando a más porque híjole si no va a llegar un límite y aunque nosotros queramos ya no se va a poder entonces si el día del desfile me gustó un perrito de los que desfilaron ¿puedo tenerlo en adopción? si claro que si se acerca conmigo me dan sus datos visito su su hora así que es su domicilio y estamos en pláticas para que se den adopción vamos a llevar ahorita esta vez vamos a llevar puro perrito grande puro perrito que pues según son malos pero son un amor vamos a llevarlos y tenemos de todos pero para que para que vayan checando que si que si pueden volver a tener una segunda oportunidad volver a integrarse a la familia volver a tener un hogar que es lo que necesitan ellos pues ahí está la invitación y que también participen en esta rifa que también tiene una causa si si ojalá nos apoyen y nos ayuden comprando boletitos tenemos muchos este pues ya estamos a prácticamente un día y todavía tenemos muchos boletos de verdad que los invito a comprar no hay lucro como en todo no muchas personas y yo respeto su forma de pensar muchas personas dicen que puede haber lucro pero pues yo creo que no este porque si se alimentan a tantos perritos y se cuidan a tantos no veo lucro pero bueno si cobramos esterilizaciones si si cobramos a veces el traslado porque pues este ahorita no tenemos la ambulancia entonces tenemos que andar en taxi nos llaman de otras comunidades y tendremos o sea si tenemos que cobrarlo de el taxi pero ojalá ojalá se animen a acompañarnos yo siento que va a estar muy bonito rapidísimo rapidísimo le damos el agradecimiento al presidente que nos puso seguridad le damos el agradecimiento al profesor este niño es niño Omar Castillo Niño que también él fue el que nos va a poner la banda de música este agradecimiento a la pastelería Juquilita que nos va a apoyar híjole con pasteles con todo no pasteles no pero con algo con algo es lo que mejor pone un de verdad de verdad un agradecimiento muy especial a la pastelería Juquilita porque sin ella esto esto no sería realidad bueno pues la invitación para que vayan algo más que quiera mencionar señora pues que nos acompañen los esperamos pueden ir disfrazados o sin disfraz a los perritos se les va a estar otorgando un paliacate entonces pueden llevar a su perrito no importa sin disfraz porque pues muchos perritos como no están acostumbrados no se lo van a dejar poner pero con un paliacate si si serán bien recibidos perfecto pues ahí está la invitación los invito también para que compartan esta cápsula y más personas puedan enterarse de esta actividad que se llevará a cabo este próximo sábado 30 de octubre a partir perdón 29 de octubre a partir de las a partir de las 4 de la tarde ahí en el mero centro de Tecamachalco es bien fácil porque hay una lona afuera que he visto precisamente con lo de la rifa y la esterilización así es que junto de Don Zapato junto de Don Zapato así es así de simple y fácil pues los esperamos y si las personas que gusten llevar algo algo para vender o algo para demostrar o mostrar con muchísimo gusto tendrán un espacio este nada más que nos llamen para que les ubiquemos un espacio porque si si estamos recibiendo muchas personas entonces pues ojalá ojalá todos alcancemos al 249 119 0422 si por favor perfecto pues le agradezco mucho señora muchísimas gracias por el espacio y los esperamos perfecto y los esperamos